Mucho cuidado porque Asobancaria emitió un aviso por un mensaje fraudulento que está llegando vía correo electrónico. El falso mensaje con archivos adjuntos indica una supuesta alerta al usuario por fondos insuficientes y anexa al extracto del pago rechazado. Además le indica al usuario que descargue la supuesta factura que en realidad es un software malicioso para obtener información confidencial. Asobancaria también hizo un llamado a los usuarios para que denuncien este tipo de casos por medio del CAI virtual de la policía.